Yo sé que hay más de uno que juega este gran juego en sus dispositivos móviles y por eso hago este gran tutorial para que ustedes puedan disfrutar este gran juego en sus dispositivos móviles a petición de un usuario que simplemente me dijo que hiciera este gran tutorial y para decirles que el juego está en una versión HD muy bien hecho a lo bien y también pues en idioma en español ya que en la primera versión está en coreano o sea un idioma que yo que voy a entender ahí si uno dice pues bueno uno queda todo gringo ahí y uno queda entender esa vaina y lo otro también que simplemente el juego no pesa mucho eso es lo más bonito de este juego que simplemente pesa muy poquito o sea pesa como una canción o más o sea es muy poquito tiene gran variedad de cosas en este juego pero pesa muy poquito tiene también misiones y escenas y bueno debemos tanta chachara y vamos al tutorial Y bueno pues simplemente lo que tenemos que hacer primero es ir a la descripción del video después lo redirigirá a mi grupo de Facebook y después a la descarga yo no veo ningún problema en el que dice la gente de que no aparece nada o que simplemente dicen de que está en blanco y bla 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 Yo no sé yo no sé eso ya es problema de su computador o de su celular que tiene repleto de virus así como el ordenador por meterse lo que no debe meterse porque la verdad yo he probado más de mil veces estos links y me han funcionado a la maravilla Ya es cuestión de ustedes que para él le meten virus a sus computadores o a sus celulares y le deja en blanco eso sí ya es cuestión de ustedes o que el navegador está fallando y les acuerda que hay un internet café o alguien que le haga ese favor Bueno aparte bueno aparte bueno ya no debíamos del tema todo lo que tenemos que hacer como dije descargar este archivo que como ya dije pesa muy poquito gracias a los creadores de este juego que pues pensaron los celulares de muy baja gama que solo tienen una dos o tres gigas hasta cuatro Entonces nos favoreceron en eso pues simplemente pesa muy poquito de los datos y simplemente aquí está el APK o sea la aplicación del juego para que se acude los datos El procedimiento es diferente a lo de GTA entonces es mejor que me sigan y no la estén barrando pues también en la versión de celulares hagan lo mismo descarguen el archivo sepan donde lo guardaron Lo descomprimen con Winrar que se consigue en la Play Store totalmente gratuito y ya es así entonces luego vamos a aquí al celular como siempre les digo les aconsejo que coloquen los juegos aquí en el celular ya que ustedes ya saben por qué pasa aquí en la unidad de memoria micro cd Entonces vamos acá vamos a Android aquí no vamos a OBB no 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 aquí no vamos donde dice data esperamos un poquito que se cargue los datos y aquí están los datos que simplemente son externos Entonces lo que hacemos simplemente es pasar así el archivo y ya en el caso celular pues simplemente lo copian y ahí está totalmente funcionando el juego pues bueno no funcionando ya que tiene que ejecutar el APK Yo no lo hago porque pues sencilla razón ya lo tengo acá eso sí y bueno lo segundo es simplemente es crear una carpeta o simplemente lo pasan así y ya Vayan a ajustes seguridad y mantenimiento creo que así es y vayan hasta abajo hasta que encuentran una opción que llega probabilidad para los archivos desconocidos o aceptar archivos desconocidos o algo así Eso depende de cada versión de Android o depende del lenguaje eso sí les digo y ahí aceptan el acuerdo entonces lo otro que tenemos que hacer es algo especial para que como anteriormente como esta versión como ya dije es la versión HD Entonces vamos a hacer un ajuste especial me confundí ahí tenemos que hacer un ajuste especial para que los que en lenguaje español ya que hay un bug que a veces comienza a convertirse en coreano Esas eléctricas que uno no entienden nada así que se puede hacer ahí entonces voy a estar aquí en el celular para enseñarles que tiene que hacer ustedes Y ahí les explico para que ustedes también hagan lo que les digo a ustedes entonces ya están aquí en el celular pues simplemente como ya les dije van aquí a ajustes Seguridad y mantenimiento o algo así que ustedes en mi caso que yo tengo la versión 8 pues van a aplicaciones no sé si va a funcionar así entre todos y van a buscar la aplicación Ya eso se ha sido todo espero que me hayan entendido perfectamente bien lo he hecho muy suave para que ustedes puedan entender espero que jueguen este gran juego ya que pues bueno tiene algunas diferencias a la versión de consolas y ordenador a la versión de Android Pero es muy entretenido este juego tiene todos los niveles pueden disfrutar todo lo que ustedes puedan en este juego yo simplemente hice una misioncita como para pasar un ratito pero en cierto modo el juego está muy bien hecho y con buenas gráficas Y bueno espero que les haya gustado este gran video no olviden simplemente suscribirse a este canal que poco a poco estaré sacando tutoriales si ustedes quieren un juego así de Android pues digámoslo en la descripción del video y simplemente lo haré Pues también dependiendo si el juego está para Android si o no porque hay unos que sí y otros que no entonces también dependiendo eso Y pues simplemente darle like a este gran video y compartir este gran video para que sus amigos también estén disfrutando de este gran juego y bueno lo vemos en otro video chao